Música Siempre diva, nunca indiva, yo soy la divina Hoy en este nuevo video voy a hacer una recopilación de mis tiktok Así como lo oyen, espero que les guste, que le den like, que lo compartan Si les gustó y que se suscriban, esta diva se despide, espero que les guste Música Todos tenemos ese amigo fotógrafo, o bueno, que se la den fotógrafo Tú lo ves que tú andas con tu flow y él te dice, ah, ah, espérate, espérate, espérate Y empieza a tirarte foto, como que él hizo un curso de 3 años en una academia en Harvard Por ahí, de fotografía Y tú lo ves que se tira en el piso y se aplata y se abre, se patilla Y una loquera para tirarte una foto Porque es fotógrafo Pero bueno, gracias a él es que uno puede cambiar la foto de perfil cada 3 años Y un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!